Hace aproximadamente un mes, casi un mes exacto, ocurrió este crimen donde hoy sabemos que Juan Omar Ramírez Villegas, sobrino-nieto del destacado militante panista y exdirigente panista Elías Villegas Torres, empresario también, ha sido diputado federal, consejero de gobernedores y un influyente miembro de la jerarquía panista en Guanajuato, fue señalado por numerosos testigos oculares de ser el responsable del asesinato de Cristian Omar González. Guardia de Seguridad del bar Mosquito, la madrugada del domingo 28 de mayo, se están cumpliendo exactamente un mes. No hay noticias, la Procuraduría de Justicia no ha comentado ningún avance sobre este caso. Para tener más información, voy a enlazarme con mi compañero Alejandro Sandoval. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo, y a todo el auditorio de La Franca. ¿Hoy se cumple un mes de esta situación, Alejandro? Sí, un mes, un mes, Arnoldo, y estamos en las mismas, y lo digo así porque eso fue la expresión que empleó un funcionario de la Procuraduría de Justicia el día de ayer, cuando le preguntamos precisamente sobre los avances de este tema. Estamos en las mismas, señaló Jesús Aguilera, quien es jefe de fiscales e investigadores de ahí de la Procuraduría de Justicia de la región, sobre este hecho, como bien lo señalas, Cristian Mara González, guardia de seguridad del bar Mosquito, fue asesinado exactamente hace un mes. Y lo que hay, Arnoldo, en el Ministerio Público, que ya lo publicamos aquí en Zona Franca, fue que se realizó un cateo, que es lo que tenemos informado por parte de la autoridad. Se tiene, es decir, se realizó dentro de la carpeta de investigación un cateo, según lo dicho en su momento por el procurador, relevante pues para esclarecer los hechos. También se informó, Arnoldo, pues en estos días que... Pero no dijeron ni siquiera a dónde se realizó este cateo, ¿no, Alejandro? No se dieron detalles, fíjate, no se dieron detalles de dónde fue el lugar. Es evidente que si la Procuraduría hubiera actuado con la celeridad con la que actuó, por ejemplo, en Silao, con los asesinos de esta pequeñita de tres años, Paloma Itzel, otra cosa hubiera ocurrido, ¿no? Así es, así es. Y déjame decirte, también ha habido algunas cosas que hemos habido poco a poco, por ejemplo, en un primer momento se dijo que eran dos calibres diferentes en cuanto pues a las armas empleadas en este ataque y posteriormente, días después, dice que fueron tres, tres calibres diferentes, es decir, que se emplearon tres tipos de armas. Entonces, aquí también pues habrá que ver si, es decir, en lo que va avanzando la investigación, si han ido sumando cosas nuevas o no, lo desconocemos porque la propia autoridad así lo ha querido es decir, no ha informado más de estos avances. Y también un dato interesante, Arnoldo, es de que fueron seis los testigos que acusaron directamente a Juan Omar Ramírez Villegas. ¿Cuántos fueron? Seis. Seis testigos. Seis testigos que declararon formalmente ante el Ministerio Público quienes acusaron directamente a Juan Omar Ramírez Villegas. Recordarás pues en las notas que hemos publicado en Zona Franca con respecto a la mecánica de los hechos que el ataque que realiza Juan Omar Ramírez Villegas en contra de Cristiano Omar González se da a quemarropa prácticamente y que estando aún en el suelo lo remató y esto fue declarado por los testigos. Un crimen a sangre fría, ¿no? ¿Perdón? Un crimen a sangre fría. Sí, a sangre fría, exactamente. Y un dato también, digamos, interesante fue de que a los minutos de que ocurre este ataque llega la Policía Municipal y los propios empleados de este lugar señalan directamente a Juan Omar Ramírez Villegas le entregan fotografías a la policía y también lo hacen cuando llega la Policía Ministerial del Estado para hacer sus investigaciones. Desde el primer momento esta persona es identificada por los testigos como el agresor directo de Cristiano Omar González, el guardia, y hasta el momento ha pasado ya un mes y hasta el momento no hay, es decir, el caso no ha sido consignado o remitido a un juez para solicitar alguna... O sea, ni siquiera se ha obtenido orden de aprehensión. Sí, no hay orden de aprehensión porque no hay ni siquiera judicialización del caso, o sea, no ha sido judicializado y por lo tanto no hay una orden de captura para Juan Omar Ramírez Villegas. Sí se aprecia una actitud totalmente diferente a otras de la Procuraduría, ¿no? Cuando presentan logros, cuando van y anuncian capturas, cuando el Procurador sale y da ruedas de prensa. Aquí es silencio total y no podemos dejar de pensar en la influencia del tío abuelo, de este personaje, Omar Alejandro. Así es, sí, pues es una persona importante en el ámbito político en el Estado de Guanajuato, en la toma de decisiones de poder. Con peso específico incluso sobre el gobernador Miguel Márquez. Así es, así es. Déjame decirte también, Arnoldo, que pareciera, o así lo han querido conocer, no de forma oficial ni directa en alguna declaración o mucho menos, sin embargo, pareciera que quisieran decir que el asunto se trabó porque fue publicitado, es decir, o que fue difundido en los medios. Sin embargo, pues esto no sería una excusa para que no se diera con el responsable, ¿no? No, además se hizo público una semana después, más de una semana después de que ocurrieron los hechos, porque nadie se había percatado de quién era el personaje que apareció como presunto responsable, digo, se sabía en corrillos entre los cercanos a la víctima, pero los medios de comunicación nos tardamos, yo diría que más de ocho días en llegar al tema. Sí, así es. Y también dentro de la investigación hay varias dudas que surgen, Arnoldo, que pudieran en un momento primario, es decir, en un inicio, haber aportado más datos. Por ejemplo, ¿recuerdas el dato de que la camioneta que usaba Juan Omar Ramírez Villegas estaba a disposición, pues digamos así, del valet parking, y que esta persona no fue a recogerla, sino que se fue en otro vehículo, y que la camioneta quedó ahí horas hasta que... En el estacionamiento de H.E.B. Así es, y que fueron a recogerla, seguramente a lo mejor, si en un momento, es decir, de manera urgente, es decir, en una reacción inmediata... Lo hubieran asegurado. Ajá, lo hubieran asegurado, y a lo mejor hubieran tenido más datos, ¿no? Porque ahí es una de las cosas que también uno se cuestiona, el por qué no se ha actuado en ese momento, ¿no? Y también, pues, el asunto de que posteriormente se fue a otro bar a seguir, a seguir, pues, con sus amigos, con quien se encontraba Juan Omar Ramírez Villegas. No huyó, tan confiado estaba que no huyó. Sí, y si vamos viendo, son varias, digamos, inconsistencias que se han registrado en el caso, y, pues, a tal grado, pues, que hasta no ha pasado nada, ¿no? Seguimos en las mismas, así, textual. Bueno, vamos a estar pendientes, se cumple un mes, yo creo que no es un tema para olvidar. ¿La familia de Juan Omar ha hablado? Sí, yo tuve la oportunidad de hablar con familiares cercanos a Cristian Omar González, perdón. Cristian Omar, Cristian Omar es la víctima, se me confunden por el Omar, sí. Juan Omar es el presunto responsable, exacto. Sí, los dos se llaman Omar, Cristian Omar González es el guardia. El asunto aquí con los familiares es de que siguen dolidos por esta situación, y también tienen miedo, Arnoldo, en hablar, en hacer declaraciones, y también, lo han comentado, les pidieron que fueran muy sigilosos en dar información. ¿La Procuraduría de Justicia? Así es, les habían pedido algunos familiares. Estos círculos de silencio que la Procuraduría quiere de pronto establecer entre los, no sé, las personas que tienen relación con un caso, ¿no? Yo no puedo, no podría asegurar que así haya sido, pero fue lo que dijeron los familiares, y seguramente así ocurrió, ¿no?, pero no tenemos la certeza de eso. Sin embargo, pues, sí es una presunción que tiene, que podría tomarse en cuenta, ¿no? Y también me lo señalan que han recibido muestras de cariño y de aprecio, tanto de amigos como de compañeros de trabajo de Cristian, también de familiares que se han solidarizado ahí con la esposa, con los hijos, con los hermanos. Además, está embarazada la esposa. Sí, está embarazada, y Cristian tiene muchos hermanos, hermanos y hermanas, y es una familia muy grande. Entonces, y se reitera, pues, lo que ellos señalan, Arnoldo, con respecto a que él tenía un historial limpio y tenía un modo honesto de vivir, toda vez, pues, de que se llegó a especular, o saber, pues, que una de las hipótesis que presentaría a la Procuraduría es de que a lo mejor estuviera ligado al Cristian, pues, y que habría sido como un ataque por esa situación sin embargo. Como les gusta difundir, así es. Correcto, Alejandro. Lo que señalan, pues, es de que él tenía, él estaba limpio, que él tenía un historial sin mancha, que simplemente era su trabajo, ellos tenían un modo, dijimos, pues, modesto de vivir, no vivían entre lujos, ni mucho menos, ni tenían, es decir, o sea, tenían una vida muy sencilla. De acuerdo a sus ingresos, ¿no? Sí, así es, entonces, y eso lo señalan sus hermanos, ¿no? Sus hermanas, sus amigos, sus conocidos, y también, por ejemplo, en la oportunidad que tuvimos de hablar, pues, con compañeros de él, pues, todos expresaban de una manera muy bien de él, como trabajador, como responsable, y de muy buen carácter, aparte, ¿no? Entonces, era una persona, pues, estimada por sus compañeros, ¿no? De alguna manera. Así es, bueno, pues, vaya esto como homenaje a su memoria y también como exigencia de justicia. La Procuraduría debería actuar igual en todos los casos, no hacer distingos de unos a otros. Alejandro, estamos en este tema y seguiremos en él. Muchas gracias por el aporte de hoy. De nada, estamos a la orden. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una próxima.